¿Qué es el clima de la ciudad de Ávila? En el mes di un poco recuerdo. Casi puede decirse que comencé a vivir a los 10 años en casa de don Mateo Lesmes, mi profesor. Me acuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo, del día en que mi tutor me presentó a él. Se iniciaba ya el otoño. Los árboles de la ciudad comenzaban a acusar la ofensiva de la estación. Por las calles había hojas amarillas que el viento, a ratos, levantaba del suelo, haciéndolas girar en confusos remolinos. Hicimos el camino en la última carretera descubierta que quedaba en la ciudad. Tengo impresos en mi cerebro los menores detalles de aquella, mi primera experiencia viajera. Los cascos de los caballos martilleaban las piedras de la calzada rítmicamente. En tanto, las ruedas, rígidas y sin ballestas, hacían saltar y crujir el coche con gran desesperación de mi tío, mi extraordinario rejocijo por mi parte. Gracias. 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 Gracias.